Baby, ven por ahí, tarde en la madrugada, su ropa nueva solo le gusta salir de noche Viene así que la se monta en su coche, papi esta noche es que pa' ti Un baile queo, es lo que la baby mire, quiere que se active Vamos por el baileo, pa' que solita se motive, música que active Un baile queo, es lo que la baby mire, quiere que se active Mambo, ponle baileo, pa' que solita se motive, música que active Dile mambo, que nosotros no estamos pa' tramo, explícale que si se lambe yo también me dambo Ella quiere que le eche, y pa' que mi doña no sospeche, dejo el lezo y saco el meche Mi mamá la quiere como hierna, yo le digo que es tierna, pero me ve y abre las piernas Se hizo completa en Cali, a mí no me gustan las bali, pero esta noche le doy concial Y tiempo es de salir más cara que un Roll Royce, pero si escucha mi voice quiere bellaqueo Como pa' los tuperinos, yo soy su nene, sé que eres el que la mantiene, pero conmigo es que se viene Un baile queo, es lo que la baby mire, quiere que se active Mambo, ponle baileo, pa' que solita se motive, música que active Un baile queo, es lo que la baby mire, quiere que se active Mambo, ponle baileo, pa' que solita se motive, música que active Mis bellas dos son psicológicos, me contagio con tu traje erótico No estamos rústicos, mamá estamos exóticos Hoy me las llevo a todas de rehén, bájate la falda, quítate el soporte Deja, deja que la nota se te suba, mezcla la piqui con el Real Label y con Uwe Uva Un kilo de cubana en el cuello y no soy de Cuba, te veo como estoy desnuda con que esa chapa sacuda Su cuerpo es de actriz, baby I'm un stripteat Me lo mordiste y me dejaste en la marca el lipstick Voy pa' dentro como cartel, acerco un trisito Me subo pa' la tarima con chalecos a los 50 Un baile queo, es lo que la baby mire, quiere que se active Mambo, ponle baileo, pa' que solita se motive, música que active Un baile queo, es lo que la baby mire, quiere que se active Mambo, ponle baileo, pa' que solita se motive, música que active Un bailoteo bellagoso, de esos que me pongan aprieto Dile mambo, que ya va a chocar con el jibeto ¿Quieres duro? Dale duro, dale mami, más duro Dale que con ese burisote yo me curo, beba, yo no te escucho Pero es una juanquipucho, nos juntamos pa' vaciarte lo que escucho Los cuatro fantásticos, la mole, el invisible, el elástico Y el que bota fuego, nuevos con todo y plástico Las veces la escuela, piñillas de crema Hasta que la fuga le pongan este tema, lo llan El que la funda no recogió, se quedó teque Porque el banco viral lo tenga ya, oh, oh Ozuna, el negrito vos claro, Alesio la bestia Juanca el problematic, problematic bote Dímelo pucho, pucho, el MVP Y esto es Odisea, el álbum, jeje Díselo Luyan, Mambo King, jeje Los reyes de esta pendeja, hear this music Dímelo B, tiene que escucharlo obligado, ¿ok? Los números lo dicen, si no busca la calculadora, jeje Heee 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 Heee